...de la generación dorada que comanda Juan Gonzalo Lorca. Chocaron con Imael Fuentes, pero había falta. ¿Le haría para Iasmany? Sí, le entró fuerte ahí a Gonzalo Cara. ¡Solo! A Lorca. A Juan Gonzalo Lorca. Hubiera chocado yo con él. Oiga, no quedo ahí, ¿eh? No, se ríen que Imani... ¡Solo! ...a Papamono con Bananas Verdes. Sí, señor. Para mí no fue faula. Caído Juan Gonzalo Lorca. La zapatilla. Directamente al cuerpo, ¿ah? La zapatilla de Imani. Carse 51, no... Difícil encontrar zapatos. Oiga, tenemos varios candidatos ahí, nada para ejecutar este lanzamiento libre. Le vamos a preguntar a Juvenal quién debiera patear. Tranquilo. La Tijuven. Aquí tenemos una jugada preparada. La cuatro, la cuatro. ¡La cuatro! ¡La cuatro! Fierro y la derecha. ¡Ah, blandito! A las manos de Nelson Tapia. Se enojó, Juve. Dijo que hicieron la jugada a seis. ¡Señor! ¡Señor! Gracias.